Mendoza Si un instante te bastó para quererme Porque quieres alejarte vida mía No me dejes llorando te lo pido Me es imposible niña vivir en esta vida No se me olvidan las promesas que me hiciste También espero que tu mente no se borre Esos momentos tan dichosos que pasamos Juntos contentos gozando de nuestro amor ¡Ay, ay, ay, Greñuda! Chiquilla linda, sabes bien que no podré Ni un solo instante apartarte de mi mente Si estoy dormido sueño que estás en mis brazos Como algo puro no pienses que como amante Chiquilla linda, chiquilla linda Esta se llama Flor Silvestre Dice Flor Silvestre Flor Silvestre, amada mía Flor Silvestre, amada mía Dueña de todo mi amor Eres la flor más hermosa Que escogió mi corazón Te quiero más que a mi vida Flor Silvestre, amada mía Eso lo sabes muy bien Flor Silvestre, amada mía Siempre, siempre te amaré Mientras Dios me dé licencia Tú serás mi consentida Tú serás mi consentida Tú serás lo que más quieras Flor Silvestre, amada mía Mientras Dios me dé licencia Flor Silvestre, amada mía Flor Silvestre, amada mía Flor Silvestre, amada mía ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ya lo premo! ¡Para que te acuerdes! Con el alma cubierta me ternura Niña de mi alma te canto esta canción Y te pido que comprendas el cariño Que te ofrece mi pobre corazón La hermosura que te invade su primorosa Niña de mi alma sufriendo estoy por ti Desde aquel día con tus labios me dijiste Que me amabas como yo te amo a ti Y a los santos milagrosos yo les pido Siempre alumbren el camino a donde vaya Tu sendero siempre esté lleno de flores Y que nunca, niña mía, seas deshichada Tu sendero siempre esté lleno de flores Y que nunca, niña mía, seas deshichada ¡Ay, ay, ay, agua!